Sin duda alguna que la falta de recursos y una verdadera reforma a la justicia ha llevado a que los problemas de inseguridad en esta sección del país se hayan incrementado, dijo el subsecretario de Justicia y Seguridad de la Alcaldía de Pasto, Gerardo Esteban Dávila Caicedo. El Estado está inmora de hacer una verdadera inversión social. Bueno, en este aspecto de la seguridad, afortunadamente, insisto, Álvaro, hay un compromiso del Ministerio de Justicia con nuestro municipio de Pasto y con el departamento de Nariño en darle vida a este proyecto de colonia agrícola penitenciaria. Pasto es una de las pocas ciudades que se encuentran priorizadas para darle vida a este megaproyecto, pero dependemos, como ya lo hemos expresado en ocasiones anteriores, de contar con un lote idóneo aprobado en debida forma con todas las especificaciones técnicas por la unidad de servicios penitenciarios y carcelarios. En este punto, yo podría expresar que en cuanto a la nueva cárcel para el municipio de Pasto se refiere, sí existe un compromiso presupuestal del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia. Esteban Dávila espera que las propuestas presentadas en el taller Construyendo País sean tenidas en cuenta por el Gobierno Nacional. Parte de estos talleres permitieron nuevamente observar la enorme necesidad que tiene nuestra ciudad de contar con un nuevo establecimiento penitenciario y carcelario. Este sueño de la colonia agrícola penitenciaria ha sido un esfuerzo en el que ha venido trabajando la administración municipal, pero en el que requerimos total participación y total compromiso del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia. En la próxima semana tendremos la oportunidad de contar con un delegado de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios para presentarle nuevas propuestas de lotes para efectos de que el municipio deje comprando este terreno y sean las próximas administraciones las que le den vida a este importante proyecto de ciudad y también de departamento.